¡Uy! ¡Diabolo mío! ¡Uy! ¡Diabolo mío! Como la noche oscura, tiene los ojos negros, mirada de locura, yo tiemblo suelo al verlo, me estremece a escucharlo, pero me gusta hacerlo, y no puedo evitarlo. ¡Diabolo! ¡Uy! ¡Diabolo mío! 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 ¡Cuidado, ya vuelve, y el todo lo resuelve! Con besos, caricias y con mucha malicia Se acerca la puerta, muy pronto estará abierta Cuidado, que vuelve ya Tiene fuego en la boca Que quema y me provoca Tiene fuego en la boca Y que a veces daña loca Me gusta y me da miedo No sé cómo explicarlo Le temo más lo quiero Y no puedo evitarlo Diabolo Ay, 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 ay Uy, 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 uy Ey, 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 ey Ay, 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 ay Uy, 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 uy Ey, 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 ey Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Diabolo Ay, 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 ay Ay, 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 ay